En Alejanía un inmenso abrazo a todas y a todos. Espero que estén disfrutando la fiesta del 10 de agosto, el puente vacacional en paz, junto a sus familias, en nuestras hermosas playas, en nuestras montañas, en Amazonía, por esas extraordinarias carreteras de la década ganada, de nuestra revolución ciudadana. Digan lo que digan, que ese 15 qué, no podrán tapar el sol con un dedo. Yo esperaba, sinceramente, retirarme la política, por eso vine a Bélgica. Y retirarme definitivamente, lo dije en algunas ocasiones, pero por lo menos algunos años. Estaba cansado, creo que el país también estaba cansado. Mi familia fue la gran sacrificada, venir acá, tener un poco de paz, devolverle a mi familia 10 años, que estuve muy poco con ellos. Pensé que dejaba la patria en Puerto Seguro, habíamos ganado la presidencia, con el favor del pueblo ecuatoriano, habíamos ganado la mayoría en asamblea. Ahora me doy cuenta lo ingenuo que fui. Esto realmente ha sido una pesadilla. El mismo que decía en campaña, pueden revisar, Lenín Moreno Garcés, que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador. Aquellos que decían, Lenín Moreno, en sus discursos, que sus nietos, sus descendientes, iban a escuchar que ellos trabajaron con Rafael Correa, en una revolución que ya es leyenda. Los mismos que se despidieron de mí, el 24 de mayo, llamándome nuestro eterno presidente. Ahora dicen que soy jefe de una mafia, que he dejado quebrado el país. Ahora resulta que todo ha estado mal. Han sido tan solo lobos disfrazados de corderos. Frente a esta avalancha impresionante de infamias, ya sin equilibrio, ya no hay enlaces sabatinos, ya no es un gobierno que diga la verdad. Escuchamos del gobierno mentiras y la prensa refuerza y es cómplice en esas mentiras. Frente a la ausencia de prensa independiente, de quien diga la verdad. Voy a retomar, cuando sea necesario, no cada sábado, los enlaces ciudadanos, esta vez con ayuda de la tecnología, por Facebook, utilizando Internet. La ventaja es que no está aquí el macho, así que no tenemos que aguantar sus chistes agrios. Insiste, esto será, cuando sea necesario, se anunciará convenientemente, con anticipación. Serán enlaces que espero no duren más ya de una hora y es para dar información. O sea, la puedan tener lápiz, papel, para apuntar. Y no va a ser cada sábado, sino cuando sea necesario para aclarar tantas mentiras. En primer lugar, quiero aclarar una mentira que la han rodado años. Me encuentro en el departamento, mi departamentito en Bélgica. ¿Se acuerdan que para cada elección sacaban la foto de una mansión, un castillo, la mansión de Correa en Bélgica? Vamos a ver la mansión del jefe de la mafia. Aquí está. Aquí está la puerta, que la pueden ver. En la sala, es un sofá cama. El comedor, me voy un poquito para atrás para que vean todo. en un solo ambiente, sala, comedor, cocina. Voy a pasar a la única habitación que tiene el departamento. Habitación detrás de la cocina. Viste la mansión. Aquí, pues, con recuerdos de mi patria, obviamente, como el sombrero de Paja Toquilla. Entonces, en verdad, se trata de un departamento de una habitación para una pareja de estudiantes en la que se puede estar por vacaciones, apretados, en el sofá cama, arreglándonos como podamos. Obviamente, para vivir, era demasiado pequeño, y en consecuencia, pues, incluso he tenido que arrendar un departamento un poco más amplio y voy a tratar de hacer aquí mi oficina, poner mi escritorio, mis libros, traje como 200 kilos en libros porque me quería dedicar a la vida académica. Una de las tantas mentiras que se dijeron. Eso es lo que hemos tenido que aguantar 10 años. 10 años de infamia, calumnia. Se cansa, compañeros, se cansa. Pero bueno, como siempre decimos, nos pueden doblar pero no quebrar. Ahora nos hablan de diálogo. Qué bueno. Yo me pasé dialogando 10 años. Yo me pasé dialogando con los tricicleros, con los vendedores informales, con los artesanos, con los pequeños industriales, con las trabajadoras sexuales, con los grupos LBTI, con los familiares de los desaparecidos. nos reunimos cada seis meses. Ahora se reúnen con los poderes que nos hicieron tanto daño. En buena hora. En buena hora que el país se une y que se converse incluso con esos poderes pero obviamente con principios, con valores, no con sometimiento, no con legitimación. ¿Cómo es posible que se converse con gente que ni siquiera ratifica sus mentiras? ¿Cómo es posible que se converse con gente mientras se sigue insultando a sus supuestos compañeros? Ya sabemos que no hemos sido compañeros, no hemos sido considerados, no han creído en nosotros. Pero pensábamos al inicio aquello. Jamás me hubiera sentado a conversar con alguien que insultaba en ese entonces a mi vicepresidente Lenín Moreno. Pero son cuestiones de principios, son cuestiones de valores, de forma de ser, de cada quien. pero realmente lo que hemos tenido es un completo entreguismo, el reparto de la patria palbotín entre piratas. Toma esto para ti, toma esto para los otros, buscando decirle a todos los grupos lo que quieren escuchar, a los periodistas, a los militares, a los indígenas, no haciéndolo correcto, haciéndolo más fácil. Jóvenes, así nunca saldremos a su desarrollo. Vamos a ser como los ríos, totalmente curvos, que se desvían a cada instante antes de llegar al mar, porque buscan dónde la tierra es más débil, no es que buscan llegar lo más pronto posible al objetivo, en nuestro caso el objetivo del desarrollo. Así no saldremos del subdesarrollo. Estamos ante un estilo de gobierno que se alice a todos lo que quieren escuchar, no se hace lo correcto, se hace lo más fácil, se quiere contentar a todo el mundo y como siempre decimos la fórmula del éxito no la conozco, pero del desastre es querer contentar a todo el mundo. y lamentablemente todo eso se puede aceptar, el juego democrático no lo compartimos, creemos que de una forma mediocre hacer política, falta liderazgo, falta quien dé las grandes visiones nacionales, pero el juego democrático lo intolerable es que para criticar a sus compañeros, aquellos por los que están ahí, en esos puestos, en estos momentos, los que arreglamos hasta la vida por construir la patria nueva, se utilizan dos armas muy bajas, terribles, utilizadas por la oposición con sus medios de comunicación, es así prensa corrupta, la del país quebrado, ustedes saben que soy especialista en economía, y la de la corrupción, que golpe más bajo, cuando hemos hasta arriesgado la vida para luchar contra la corrupción, y no solo que no hemos robado compañeros, no hemos dejado robar, ah, el caso Petro Codo de Brecht, por supuesto que van a existir casos aislados, si un gobierno méxico no es donde no existen casos de corrupción, existen hasta en el Vaticano, lo ha dicho el Papa Francisco, es donde se persiguen, se investigan, se sancionan, esos casos de corrupción, donde no se tolera la corrupción, y nosotros no la hemos tolerado, fíjense el PEC que teníamos antes, desde que llegaban al aeropuerto, inmigración, ya había problema, sacar algo de las aduanas, si no pagaban, no podían sacar, ya no existe nada de eso, estos casos aislados de corrupción serán sancionados y que se investiguen, compañeros, pero hablemos de la primera barbaridad, que hemos dado a un país quebrado, sobreendeudado, hablemos, podemos hablar muchísimas cosas de todo lo que tuvimos que enfrentar estos dos últimos años, pérdida de 10% del PIB en exportaciones, primera vez en más de 30 años que caen dos años seguidos las exportaciones, pero esta vez sin tener moneda nacional y soportando macro devaluaciones de Colombia y de Perú, apreciación del dólar, pero además de esas tres naturales muy graves, invierno, activación del cotopaxi, terremoto gravísimo y además 1.100 millones pagados a OXI, Chevron, por esos litigios a los que nos llevan por los tratados de protección recíproca de inversiones firmados durante los años 90, eso lo conoce el país, admira al mundo cómo logramos superar todos esos problemas con el menor costo posible, ahí no se puede evitar el costo, se tiene que buscar el menor costo posible y sobre todo proteger a la grande mayoría, a los más pobres, que no aumenten desigualdad, etc. Pero vamos a referir solamente al aspecto deuda, cómo se ha maltratado el aspecto deuda. Lo primero, para simplificar, digamos que hay tres niveles de deuda, en verdad hay más, pero son los tres niveles que están utilizando y confundiendo. El primer nivel es la deuda consolidada, ¿qué es la deuda consolidada? Es, como dice el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas aprobado por nosotros, límite en el aumento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizado por el conjunto de las entidades de organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. ¿Por qué, señor Lazo, es ley, es código de planificación financiera, no es constitución? Usted quiso ser Presidente de la República y supongo que todavía quiere. Dos veces ha sido candidato y ni siquiera sabe que esto no es principio constitucional, sino es ley que nosotros mismos aprobamos. El señor Lazo manifestaba de acuerdo a la Constitución, no se puede pasar del 40%. ¿Pero qué nos dice? Es el conjunto de las organizaciones e instituciones del sector público. Queremos saber cuánto debe ese conjunto. Es como cuánto debe una familia. Sería un absurdo para saber la capacidad de pago de esa familia que yo contabilice cuánto le debe el papá a la mamá o el hijo a la mamá. Tenemos que contabilizar cuánto le debe el papá al vecino, la mamá al banco, el hijo, el compañero. Es decir, los externos a la familia. Eso se llama deuda consolidada. Y aquí no estamos inventando nada nuevo. Está en el manual de finanzas públicas del Fondo Monetario Internacional, pero a cierta gente le gusta el Fondo Monetario de acuerdo a sus conveniencias. Y está en el reglamento del Código Orgánico de Planificación. Cómo se mide para fines legales el nivel de endeudamiento con la deuda consolidada. Es decir, se metea la deuda al interior del sector público. Pregunten a la Comisión de Presupuestos. Ya se mandó el presupuesto para este año. y ahí ponen como deuda la deuda consolidada. Pero por marketing político el discurso es otro, que la deuda es tres veces más grande. Pero, más aún, salgamos del país. Vayan a The Economist, la revista más importante de economía que no nos quiere mucho, nos vive criticando. Vayan a su página de deuda. Esto lo voy a subir más tarde en mi Facebook. http es la página más importante que conozco, más completa, más didáctica. http dos puntos slash slash www punto economist punto com slash content slash global barra baja debt barra baja clock. Se lo voy a subir, insisto, a mi Facebook. Y ahí verán pues las mismas cifras. Y verán cómo en los 10 años de Revolución Ciudadana ellos clasifican a los países de verde los que tienen más endeudamiento hasta rojo intenso los que tienen mucho endeudamiento en los 10 años de Revolución Ciudadana Ecuador ha estado en verde. Esto debería ser suficiente para cualquier persona de recta intención, de buena fe. Estamos ante politiquería, no estamos en un discurso técnico y peor aún que busque la verdad. Esa deuda consolidada compañeros en mayo del 2017 fue de 27.7%. Mucho más abajo que el techo de 40%. Y para efecto de comparación yo llegué como Ministro de Economía y Finanzas en abril del 2005. Al 2004, a fines del 2004, esa misma deuda era 32.1%. Es decir, sin terremoto, sin desploma de exportaciones, sin ningún problema económico, la deuda era mayor en el 2004 que en el 2017. Y nadie decía nada porque se trata de simple politiquería compatriotas, politiquería. ¿Cuál es el otro concepto de deuda que utilizan? La llamada deuda agregada. Ahí sí se suma lo que el papá le ve a la mamá, lo que el papá le ve al hijo. Ah, pero entonces está bien, es para ver la capacidad de pago del papá. En consecuencia, llevándolo al plano público, la capacidad de pago del gobierno. Qué pena, porque en esta deuda agregada se suman las deudas de los gobiernos locales. Es decir, la deuda del municipio de Quito para construir el metro de Quito por centenas de millones de dólares. Es decir, la deuda del municipio de Guayaquil para poner alcantarillado sanitario, un crédito con el Banco Mundial, no recuerdo cuánto era, pero decenas de millones de dólares. Todo eso se suma en la deuda agregada. No hay por dónde, no hay por dónde. Lo que quiere decir es que queremos saber cuánto debe el gobierno. Aquí están sumando lo que deben los gobiernos locales. Además, se incluyen cerca de 7 mil millones de deuda del gobierno al IES. Ahí está el gobierno por no pagarle al IES. Esa deuda, ¿saben cómo se engendró? Eran los mil millones anuales que teníamos que pagar innecesariamente por un 40 por ciento de subsidio a las pensiones jubilares, pese a que el IES tenía excedentes de liquidez. Era un absurdo total económico ese subsidio. Yo lo suspendí, por eso me dijeron enemigo del IES. No entienden que todos todas las cosas salen del mismo sitio, los recursos del pueblo ecuatoriano. En todo caso, en 2004, cuando yo llegué como ministro de finanzas, abril 2005, sin obras, sin servicios públicos, con carreteras destruidas, sin hidroeléctricas, sin multipropósitos, sin desastres naturales, con sueldos de miseria de la policía, los maestros, los soldados, los médicos, en el 2004, esa deuda agregada 39.8 por ciento. Ahora es 41 por ciento. Esa es todo lo que nos ha pasado. Y nadie decía que había crisis porque se trata de pura politiquería o de gente que no sabe lo que habla. Y vamos al tercer concepto que estamos utilizando, que ya no es débil, es cualquier cosa. Han sumado todo, peras con camello, carros con arena, qué sé yo, han sumado de todo. Nunca se ha hecho eso, nunca. Ustedes revisen si hay alguna serie estadística en los dos conceptos anteriores de serie estadística, siempre se han utilizado esos conceptos. En esto que han sumado hasta pasivos contingentes, es decir, lo que podría ocurrir, ¿ya? Eso nunca se ha hecho. Nunca se ha hecho y por eso no hay estadística. Pero nosotros hicimos un ejercicio para calcular cuánto hubiera sido eso en el 2006. Quiere decirle que cuando yo fui ministro, abril del 2005, recibí atrasos de 600 millones de dólares en una economía de 40 mil dólares, millones de dólares, 1.5 más o menos del PIB. Siempre ha habido atrasos, pero nunca se contabilizaba. Cuando llegué como presidente en el 2007, solo la contingencia de OXI nos tenía demandados por 3.200 millones de dólares con intereses, esto llegaba casi a 4.000 millones, en una economía de menos de 50.000 millones, esto era 8.5% más o menos del PIB. 8.5% solo la contingencia de OXI. ¿Se imaginan si yo sumaba todo esto para decirle Ecuador está en crisis y justificar su vida del gas, la gasolina, como siempre hacía? Nunca se ha hecho esto. Por primera vez quieren sumar todo, torturar los números hasta que confiesen lo que ellos quieren escuchar. pero hemos hecho el ejercicio para el 2006, lo hizo Fausto Herrera, nuestro ministro de finanzas y actualmente sumando todo hasta lo que pudiera ocurrir los pasivos contingentes, me parece que hasta la deuda de bien que ni siquiera está en firme y la tienen que pagar también de acuerdo al informe Contraloría, empresarios y trabajadores, está en 55% actualmente esa suma de todo, no sé cómo llamarlo porque no existe esa categoría en finanzas públicas, la suma de todo, hasta pasivos contingentes hasta lo que se les ocurrió. Bueno, en el 2006 si sumábamos todo eso hubiera sido 65% del PIB y a nadie se le ocurría decir que la situación era crítica. Puro show, puro marketing político para justificar medidas, paquetazos, justificar mediocridad y para dañar a la gente que 10 años sacó adelante este país en las más extremas condiciones los dos últimos años. Pero ni así le dan la cifra. Ustedes vengan a Europa y hablen de un total de deuda PIB del 55% y con todo respeto se les mata de la risa porque aquí estamos en Bélgica ¿no? Tiene 105% de deuda pública PIB. Me viene de la otra forma, no de esta forma. Holanda, Alemania tienen más del 60%. Ni así le dan las cifras. Y nos ponen una serie de trampas. La trampa de valores absolutos. La deuda se triplicó y comparan en valores absolutos la deuda de una economía de 40 mil millones con una economía de más de 100 mil millones. Con el gobierno de la revolución ciudadana la economía más que se duplicó en tamaño. Jóvenes, más que se duplicó en tamaño. Es un absurdo económico comparar en valores absolutos cuando la economía tiene una realidad totalmente distinta. es como que yo diga antes de ir a 100 cuando ganaba 500 ahora estoy fregado gano 200 debo 200 pero antes de ir a 100 cuando ganaba 500 ahora estoy fregado debo el doble 200 pero gano 2 mil cuatro veces más. Por supuesto que estoy mejor. En el primer caso 100 dólares de 500 dólares es 20%. En el segundo caso 200 dólares de 2 mil dólares es el 10%. Eso es lo obvio. Por eso se mide en relación al tamaño de la economía en mi ejemplo en relación al tamaño del ingreso pero midiendo en valores absolutos esa persona en mi ejemplo duplicó su deuda. Es un absurdo que no hace ni un joven de primer año de economía. ¿Qué dice el equipo económico ante tanto disparate? ¿Qué dice la academia? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde están los departamentos de economía serios? No es un ideológico que lo que hacen es religión más que ciencia. Además compañeros se conocían las cifras todo se le dio al nuevo equipo por primera vez en historia se hizo un proceso de transición y nos sacan como gran descubrimiento en sumar peras y camellos pero no solo aquello ¿Cómo no van a conocer las cifras si está el mismo equipo económico? El mismo equipo económico cambió el ministro el nuevo ministro era asesor del Banco Central el resto es prácticamente el mismo equipo ¿Cómo no van a conocer las cifras? pero nos la presentaron como un descubrimiento para decirle que no había mesa servida y que la situación era crítica puro show político para justificar probablemente el paquetazo ya veremos más adelante o medio cridar compañeros y ahora con qué ingratitud con qué lealtad llaman a esto el gasto irresponsable gasto irresponsable la misión Manuel Espejo para la que di 90 millones de dólares fue gasto irresponsable la delegación de Lenín Moreno en Ginebra durante cuatro años representando a los incapacitados fue gasto irresponsable que nos diga pero seriamente sin tonterías ¿dónde está ese gasto irresponsable? irresponsable era no hacer hidroeléctrica por lo cual perdíamos miles de millones anuales irresponsable era no hacer multipropósitos que nuestros campesinos perdían sus cosechas centenas de millones que no se registraban en ningún lado era tan solo arruinar la vida de la gente irresponsable era no tener carreteras no tener escuelas decentes no tener subcentros de salud no tener hospitales no me hablen de responsabilidad los responsables fueron los que nunca hicieron nada por este país ¿cuál es la verdad queridos jóvenes compatriotas? ¿cuál es la verdad? no saben cómo financiar sus demagógicas ofertas de campaña no saben cómo financiar sus demagógicas ofertas de campaña una de ellas 325 mil casas y dicen que 60% van a ser totalmente gratis porque por último uno podría pensar que las venden recuperan el dinero y vuelven a trabajar con ese dinero en realidad eso es imposible porque una casa se paga en el largo plazo necesitan un flujo muy grande pero además han dicho que el 60% de esas casas serán gratis volvimos a la política del mercadillo del mercado de la de la ganga de las ofertas a diestra y siniestra sin responsabilidad sin decir cómo se van a financiar esas ofertas de campaña 325 mil casas en el periodo de gobierno significan daban las cuentas 81 mil 250 casas por año 81 mil 250 casas por año es decir 223 casas diarias ¿saben cuántas casas deberían tener hechas? y si quieren ser más exquisitos casi 10 casas por hora pero más allá de eso asumiendo que esas casas para clases populares vivienda social se llama cuestan 15 mil dólares que no cuesta cuestan por lo menos 20 mil la construcción el terreno con servicios a no ser que quieran poner casas en terreno sin servicio lo cual sería una irresponsabilidad pero asumiendo viadosamente que cuestan 15 mil dólares por año para construir 81 mil 250 viviendas van a necesitar van a necesitar 1218,75 millones de dólares 1218,75 millones de dólares por año solo para las viviendas sin contar la demagógica oferta de duplicación de los bonos ¿de dónde van a sacar esa plata? como saben que no la van a poder sacar como saben que en el presupuesto no han incluido las viviendas ni la duplicación del bono ya está la proforma presupuestaria pregúntanle al presidente de la comisión si han incluido las ofertas de campaña no están porque no tenían financiamiento ahora tratan de justificar su demagogia diciendo que entonces que todo estaba mal y por eso no van a poder cumplir las ofertas o justificando para darnos un paquetazo y ahí tratar de hacer algunas casas no nos dejemos engañar esa es la verdad han hecho ofertas absolutamente demagógicas sin financiamiento y ahora nos dicen que la van a financiar con la venta del avión presidencial que insulto a nuestra inteligencia y que incomprensión del mundo moderno no entender que un avión ejecutivo en este caso para 13 pasajeros es un instrumento de trabajo les hago una propuesta compañeros y jóvenes y las vamos a concretar en el futuro vamos a ver si las ponemos en el blog economía en bicicleta también hemos hecho un instituto de pensamiento político y económico en lo del FARC para generar este pensamiento para buscar transparencia en la política les propongo un observatorio ciudadano para vigilar pues que se hagan las 223 casas por día que han ofrecido 223 casas por día o sea que hemos puesto ah ya sí entregaron algunas casas en Manaví esas fueron hechas por nosotros por la reconstrucción del terremoto incluso reciben ayuda de todo el mundo y ni así van a poder en Guayaquil también tiene un programa que iba a construir negocio ya le pasó las casas el costo de las casas al gobierno pero ni aún así van a poder cumplir con esto dijeron que lo iban a financiar vendiendo los bienes inmobiliar que iban a obtener 307 millones ya se vendieron los bienes inmobiliar sacamos unos 80 millones el resto de bienes no eran comerciales no sé si van a obtener más bienes de alguna empresa pública privatizando en todo caso saquemos cuenta vamos cada día viendo cuánto venden le insisto tienen que construir 223 casas por día tienen que vender 307 millones de bienes todo eso nos han dicho dijeron que iban a vender los carros de lujo en la presidencia no tenía carros de lujo y hasta donde recuerdo el único carro de lujo que había era en la vicepresidencia cuando Lenín Moreno era vicepresidente por ahí creo que Cancillería tiene dos carros bastante seguros y cómodos cuando vienen mandatarios extranjeros pero en la presidencia no había carros de lujo eso fue prohibido por mí hace tiempo veamos cuántos carros de lujo venden y cuánto obtienen por eso veamos cuántos carros de lujo había y cuánto obtienen por eso es puro show no están resolviendo los problemas no están engañando están haciendo un espectáculo marketing político y el más bajo nivel y otra propuesta compañeros primer observatorio ciudadano les insisto observar 223 casas por día perdónenme cafecito pese a que ofrecí dejarles el café latinoamericano además 223 casas por día segundo 307 millones en bienes de inmobiliar tercero venta de carros de lujo veamos cuántos eran y cuántos se obtienen y si con eso se va a financiar las 81.250 viviendas por año pero también otra propuesta ya hay iniciativas de este nivel mundial por ejemplo en Estados Unidos es el fact checking revisión de los hechos de los datos porque hay que elevar a nivel de política la mentira también es una forma de corrupción y deshonestidad y se miente se dice cualquier barbaridad en Ecuador por ejemplo ¿no? que la deuda es 55% del PIB sumando insisto camellos más peras más computadoras entonces verifiquemos los datos un ejemplo concreto deuda también le vamos a mandar en los próximos días el sitio donde vamos a hacer este fact checking comprobación de hecho cosa que dice un ministro cosa que dice el presidente cosa que dice el gobierno cualquier político lo verificamos y decimos falso verdadero incompleto impreciso verdad a medias y se explica que es lo que ha pasado porque ya basta de hablar cualquier cosa y aquí hay una complicidad terrible de los medios de comunicación en la parte económica acaso no tienen analistas periodistas especializados en esto como alguien nos dice oiga nunca se ha calculado la deuda así que están sumando usted está equivocado nunca se dice aquello nunca se hace aquello y la demagogia también es corrupción la demagogia también es corrupción compañeros es el país del pasado la traición no es solo a mí es a todo un pueblo la demagogia es corrupción y ya que hablamos de corrupción entremos al segundo punto primer punto con el que quisieron atacarnos de forma muy desleal teriversando cifras y que pena que ahí esté el mismo equipo económico por favor que ética profesional maneja si callan ante las barbaridades que se están diciendo ustedes saben que se están mintiendo cómo pueden seguir ahí si saben que se está mintiendo el primer golpe bajo fue decirle a la oposición a la prensa lo que querían escuchar y para la prensa corrupta falta de profesionalismo transparente a las cifras es que le digan lo que querían escuchar las cifras son mentirosas ya lo hemos demostrado y cualquier duda les repito para que nadie se me olvide vayan a la página de economics la página tal vez más importante del mundo se las voy a poner porque aquí se va al revés se las voy a poner la dirección en mi página facebook http dos puntos slash slash www punto economis punto com slash content slash global guión bajo debt deuda en inglés guión bajo clock reloj ¿no? y vean vean como el Ecuador se enbra en verde tiene el comparativo a nivel mundial y un software muy bonito y pueden poner la deuda de Ecuador total per cápita la deuda de Estados Unidos la deuda de España y comparar comparar que el país tiene menos deuda no hay donde perderse pero el segundo golpe bajo estamos defendiendo los traidores que nos engañaron traicionaron a su patria a la revolución con hechos de corrupción se dejaron vencer por la adoración al dinero hemos sido los primeros indignados pedimos disculpas al país por eso pero somos responsables yo creo que soy responsable políticamente pero la responsabilidad política para ser sancionada es que si retrocedimos los controles y por eso ocurrieron las cosas o hemos mejorado muchísimo los controles pero suceden las cosas que suceden como el caso de Berecha en 12 países no solo en Ecuador que suceden en el Vaticano entonces pero nos quieren hacer hasta culpables cómplices de esos casos de corrupción con una bajeza impresionante yo les puedo decir con la frente en alto con la mirada clara que no hay gobierno que haya luchado más contra la corrupción que mi gobierno ha habido dos casos de corrupción pero si eso nadie ha garantizado mañana puede haber un caso de corrupción en este gobierno todo el gobierno es corrupto mañana hay un cura pedófilo todos los curas son corruptos la conferencia episcopal es dañada por el amor de Dios ¿cómo podemos tratar con tanta ligereza estas cosas? pero recuerden ustedes ya no existe esa corrupción generalizada institucionalizada evidente descarada tolerada por ejemplo registro civil telefónica perdidas centenas de millones de dólares ahora nos dan centenas de millones de dólares aduanas migración policía sistema judicial sistema de compras públicas que no existía hoy tenemos el sistema más moderno de América Latina no significa que es infalible pero es el mejor de América Latina hemos mejorado muchísimo ahora los pequeños empresarios pueden venderle al Estado y algunas con su silencio caen a complicidad compañeros ¿dónde están esos pequeños empresarios? para decir claramente yo ya puedo participar de concursos yo nunca he dado una coima ha ganado el mejor ustedes saben que es cierto lo que digo pero algunas veces el silencio de los buenos es tal vez más grave que las calumnias de los malos compañeros hay que decir las cosas hay que dar testimonio también estaba la corrupción en cuanto a elevación de impuestos porque ahí nos quiere hacer creer que la corrupción es patrimonio de sector público había mucha corrupción del sector privado se evadía impuestos eso ya no existe la corrupción en el no hacer no se hacían hidroeléctricas para mantener el negocio de las barcazas no se hacía almacenamiento de gas en tierra para mantener el negocio del gas de la distribución de gas y el almacenamiento de gas en buques la corrupción del no hacer ya nada de eso existe ocurre el caso Petroecuador lo tratan como siempre de politizar y ya está prácticamente resuelto y resulta que el cabecilla además de Carlos Pareja ya no sé buena hora haya regresado al país es Carlos Pareja Cordero pero Charlie Pareja Cordero compañeros no es cualquier hijo de vecino no es cualquier pelo de cochino fue el secretario privado del presidente León Fueres Cordero en el gobierno social cristiano fue jefe de campaña de Jaime Nebot en su candidatura presidencial era un altísimo no solo alto altísimo dirigente social cristiano entonces como le salió el tiro con la culata resulta que el jefe de la mafia ahí sí la mafia que había quedado en Petroecuador porque recuerden cuando yo llegué al gobierno la corrupción en Petroecuador era tan grave y tan generalizada que tuve que declarar la emergencia y mandar a la marina ¿se acuerdan o no? tuve que mandar a la armada nacional para que transparentar arreglar Petroecuador porque estaba secuestrada por la corrupción la desorganización la ineficiencia lamentablemente quedaron ciertos brotes de corrupción pero esta mafia que quedó ya está resuelto ya está demostrado ya está fugado también este tipo era manejado por Carlos Pareja Cordero altísimo dirigente no de Alianza País social cristiano y por eso ya dejó de hablar la prensa de este caso y ahora tal vez lo va a retomar porque regresa Carlos Pareja Sanuseli que bueno que regrese que dé la cara a la justicia pero recuerden lo que intentó hacer en la campaña hablar mal del vicepresidente para hacer los paroles de las elecciones sin prueba alguna ahora que ven que probablemente es la oposición la que ganó de todas formas las elecciones ahí lo traen de regreso y es que se haya dado un acuerdo o digamos no hay acuerdo dicen que se ha querido entregar solito ya estoy viejo para creer en esas cosas ojalá me equivoque pero preparémonos para un nuevo show las cosas que diga este corrupto tiene que probarlas y si quiere que con un polígrafo así de verdad no haciendo show sino con un polígrafo de verdad responda a la pregunta si Jorge Iglesias Pinel vicepresidente de la república conocía de las coimas que ellos estaban recibiendo pero esa pregunta concreta no generalidades de que Jorge Iglesias conocía de todo recuerden que mi hermano Fabricio Correa dijo lo mismo cuando hizo contratos ilegales para tratar de involucrarme Rafael conoce de todo había que preguntarle si conocía de sus contratos y no los conocía acá hay que preguntarle con polígrafo si es que Jorge Iglesias Pinel conocía de las coimas que estaban recibiendo que bueno que lo hayan logrado traer a Carlos Pareja es interesante ver como en nuestro gobierno los corruptos huían en este gobierno los corruptos se entregan intermediarios el presidente de la asamblea Pepe Serrano que rayos hace un presidente de la asamblea intermediario para estas cosas suena rarísimo o no me equivoco entonces recuerdo Carlos Pareja es manejado por los Isaías demostramos que las declaraciones que dio eran en el mismo hotel donde habían dado las declaraciones a los Isaías los Isaías manejan a Bucarán Bucarán es aliado del gobierno porque se hizo un pacto para entregarle las eléctricas viajó el 5 de mayo Pepe Serrano presidente de la asamblea actual y Eduardo Manga secretario de la presidencia actual a Panamá a pactar con Bucarán y oh las casualidades de la vida ahora regresa Carlos Pareja ya no sé en buena hora que responda ante la justicia por todas sus fechorías por todas sus traiciones yo reconozco mis limitaciones yo no soy bueno para negociar con corruptos a mí les puedo mostrar se los mostré alguna sabatina me mandó un par de mails uno de ellos diciendo que no involucrada a su familia y con la frontalidad que me caracteriza yo le digo pero si tu familia está involucrada aquí están los depósitos etcétera ya entonces ahí se destapó contra nosotros tenemos que estar muy atentos si no hay un acuerdo entre bastidores a espaldas del pueblo ecuatorial yo ahora me equivoqué pero creo que debemos estar preparados para un nuevo show y diga lo que diga un corrupto tiene que probarlo compañero yo creo que viene es como peón en un tablero a edrez para hacer politiquería insisto temo que están montando otro gran tongo y particularmente contra el vicepresidente al cual por todos los medios es increíble la persecución al vicepresidente por todos los medios lo quieren destituir porque uno de los escollos que tiene tal vez el más importante en sus planes que muestren que muestren no lo que dicen los corruptos de petroglio de brecha porque este señor santo de brecha es el capaya perdón de ese caso también un corrupto que echa lodo con ventilador que muestren pero con pruebas si Jorge Glass recibió 20 centavos si no a defender a nuestro vicepresidente con todo el alma se está queriendo triturar a un hombre honesto compañero a un hombre inocente y a mi no me importa mi carrera política y tontería así me importan mis principios y siempre defenderé a un hombre bueno a un hombre inocente y si las piedras tienen que gritar que griten no podemos callar ante tanta injusticia no se puede caer tan bajo en política que por aniquilar al adversario lo digo deshonesto corrupto daño su honra su reputación perjudico a su familia no podemos aceptar esa clase de cosas que digan lo que quieran los corruptos lo tendrán que probar y ojalá que no sé si ha regresado Pepe Serrano en Miami para ver si trae a Pedro Delgado y a los Isaías también ya que anda tan agencioso el otro caso de corrupción caso Odebrecht como se politizó también eso nunca dijeron que nosotros lo habíamos empezado a investigar que en base a pruebas débiles rumores evidencia suelta hicimos lo posible para detectar cuentas detectar casas oficinas había que esperar hasta el 1 de junio que era el día en que la fiscalía de Brasil daba a conocer las delaciones de los corruptos de Odebrecht que se podía actuar pero es una ingenuidad pensar que el fiscal de la nación fue a Brasil el 1 de junio y ese mismo rato se hicieron allanamientos para 5 o 6 personas en casi 20 localidades oficinas casas todo eso estaba listo eso nos hizo en una semana fue trabajo de varias semanas compañeros ocurrió en 12 países en este caso pero solo aquí llamaron hasta la ONU ¿se acuerdan que llamaron a la ONU? puro show ¿dónde está esa comisión de la ONU? pero era para diferenciarse y hacernos quedar como corruptos a todos no hay derecho no hay derecho compañeros una puñalada en la espalda para aquellos que insisto no hemos robado ni hemos dejado robar hicieron un frente anticorrupción la situación era tan grave que hacer un frente anticorrupción y el problema era la democracia sin controles que nos lleva al autoritarismo y la corrupción es decir democracia sin controles también hay en los otros 11 países ya basta a no hacer politiquería con la lucha contra la corrupción compatriotas los que nos hablan de falta de controles le pueden decir cómo se controla una coima en una cuenta secreta en un país paraíso fiscal ya hemos dado el primer paso nosotros serio aprobando la consulta popular para prohibir a los servidores públicos operaciones en paraíso fiscal pero cómo ustedes evitan una coima en una cuenta secreta en un país fiscal qué clase de controles necesitan un parapsicólogo basta se dice falta de controles que nos digan falta de control no estuvo contratos a dedo pero si también ha habido irregularidades en contratos por concursos y concursos vigilados por ejemplo por el Banco de Desarrollo del Brasil que era el que financiaba y lo que hacía Odebrecht era sobornar a un funcionario de nivel medio para que ponga 20 años de experiencia como requisito y solo lo tenía Odebrecht y como los otros iban a reclamar lo que hacía de la plata a los otros corrupción entre privados corrupción privada también entonces no es cierto que es porque se han dado los contratos a dedo ha habido coimas en contratos a dedo pero también en contratos con concursos no nos engañemos compañeros y estas cosas pueden pasar más aún con el nivel de inversión que nosotros hemos tenido pero lo importante es que si se detectan hay que sancionarla con todo el rigor es lo mismo es la misma táctica ¿no? en el caso de Odebrecht se ocurrió en 12 países pero aquí es donde todo ha sido corrupto donde el problema es que no ha habido democracia o no ha habido controles había autoritarismo corrupción es lo mismo que la recesión que sufrimos fue una recesión en toda América Latina lean por favor en toda América Latina ¿no? y me salió un mensajito aquí es el problema de la tecnología pero es aquí que es fruto de las malas políticas económicas y así se burlan de nuestra buena fe se burlan de nosotros pur show haciendo la lucha contra la corrupción un instrumento de politiquería pedimos disculpas le insisto al pueblo ecuatoriano por estos casos donde no se tiene que donde no se tiene que generalizar pero se tiene que investigar absolutamente todo caso que ha estado pasando al menos en 1987 con el trasvase Chongón San Vicente gobierno social cristiano salió una lista previa ya de eso no habla la prensa pero si algo demuestra el caso Odebrecht es hasta donde puede llegar una empresa privada corrupta y corruptora no nos engañemos no puede haber corrupción en el sector público sin corrupción en el sector privado y tratan en todo esto de involucrar al vicepresidente ese subjetivo nos dicen que es el más grande caso de corrupción de la historia no lo sé lo dudo pero sin duda es una de las más grandes infamias de la historia Jorge Gras es un tipo inocente honrado heroico todo lo que ha tenido que aguantar y honrado de verdad no solo que no roba no deja robar por eso lo odiaban tanto entre ellos Odebrecht a quien impulsó de su oficina pero se está utilizando también este caso políticamente sepan ustedes también no conocen esto nosotros investigamos yo vi los audios o escuché los audios vi el video era evidente como trataban de involucrar al vicepresidente sepan ustedes que las delaciones se hicieron a principio del 2016 después me parece que en junio o julio regresa este delator Santos me parece que Santos el corrupto que trabajaba aquí para grabar al contralor al tío vicepresidente al propio vicepresidente y en todas esas grabaciones trata de involucrarlo sin jamás lograr su objetivo incluso cuando está en la oficina de Jorge para pedir que les paguen unas facturas atrasadas etcétera él mete el tema de campaña para hacer lo que era el vicepresidente ver si tiene una contribución de campaña no logra absolutamente nada se trata solamente de una persecución brutal empezaron con Petroecuador se les derrumbó Odebrecht sacaron Caminozca por el pozo Zing cuando se supere todo eso verán que sacan otros pozos y cualquier cosa porque además tienen cooptada a la Contraloría General del Estado los informes son a pedido cualquier contradictor asambleísta alcalde exministro etcétera enseguida le cae un informe de Contraloría están utilizando a la Contraloría como instrumento de persecución vamos a defender a Jorge Iglesias sepan ustedes que Lenín lo defendí hasta hace una semana en privado todos sabemos que el compañero Jorge Iglesias es un hombre íntegro honrado hay que defenderlo pero nunca lo dijo en público esa gente que no salta si no tiene paracaídas compañeros todo está calculado y estamos viviendo una descomposición de la República se han apoderado de la Contraloría verán como quieren evitar el concurso para el nuevo Contralor haciendo el juicio político al Consejo de Participación que es el que tiene que organizar el concurso etcétera asambleítas críticos le han caído auditorías la auditoría de la deuda que ya fue auditada hasta el 2015 pero habló el presidente de deuda atacarnos con la deuda y Contraloría vamos a hacer una nueva auditoría de la deuda las auditorías al propio vicepresidente no saben que más sacar son más pedidos las auditorías pedidos en función de intereses políticos y se trata también desde legitimar al Estado la sociedad civil los buenos luchando contra el Estado el malo el corrupto compañeros el Estado la representación de la sociedad quienes conforman el Estado son representantes miembros de la sociedad no nos engañemos la corrupción es una pandemia la hemos enfrentado la hemos derrotado en gran medida no se la ha podido desterrar como en ninguna parte del mundo no nos engañemos todos debemos luchar contra la corrupción y la corrupción también está en el sector privado no eso sea civil versus Estado corrupto son trampas para legitimar lo político de legitimar al Estado y jóvenes no caigan en esa trampa tengan fe que gente honesta como ustedes las manos están limpias y sin sangre por ahí escuché que una supuesta Comisión Anticorrupción me quiere hacer un juicio de la deshumanidad por asesinato que cucaracha abre pizarro porque no me acuerdo de otro asesinato que haya cometido que una cucaracha un mosquito son cosas increíbles ya no saben qué decir ya están realmente encantinfladas todos mis regalos compañeros todos de las plumas que recibí hasta espadas de oro joyas relojes y los dejores de glas están en carondeles en el museo ustedes lo pueden ver y muchos otros en reserva porque no hay espacio para mostrar todo ¿dónde están los regalos que recibió Lenín Moreno como vicepresidente? ¿dónde están? quien es fiel en los pocos es fiel en los muchos con mucha bajeza se disfraza la falta de lealtad con lucha contra la corrupción decimos oigan por favor no pueden hacer un show de esto nosotros vamos a luchar y no nos vamos a prestar complicidad nadie les dice eso dicen que sean serios que no calumnen que no infamen que no hagan persecución política o el pretexto de lucha contra la corrupción en su vida lo ha hecho en verdad siempre supimos que era una persona sin convicciones jamás nos imaginamos su nivel desde lealtad ahora nos dice mafia es que una idea de fuerza queridos jóvenes queridos compatriotas seis años Lenín Moreno fue mi vicepresidente y cuatro años estuvo como delegado en Ginebra nos reunimos varias veces aquí y allá entonces o es cómplice de la mafia de las gravísimas irregularidades que había por todos lados o sencillamente miente estamos ante un estado de mentira mentir mentir y mentir para fines políticos ya basta esto es una idea de fuerza no hay como creerle nada fue seis años vicepresidente cuatro años delegado en Ginebra si éramos una mafia ya había irregulares por todos lados cuando lo dijo o es cómplice o está mintiendo las mafias están ahora como el pacto vergonzoso corrupto con los buscarán entregando de las eléctricas como el pacto con los social cristianos donde se le levanta a la prisión a un empresario Leonardo Gore en buena hora por él yo creo que va a ser el último recurso a la prisión en buena hora por su familia pero que casualidad que solo le levanten la prisión a él vinculado en el caso Petro Ecuador ese es el acuerdo con los social cristianos no nos engañemos así se está vendiendo la patria el escándalo de miles de millones en lavado de dinero de un banco ahí sí se hizo el allanamiento en forma confidencial absoluto secreto sin fotos sin prensa en lo demás si yo ahí nada pero resulta que el dueño del banco era el que le prestaba el avión para la campaña a Lenín Moreno ¿qué va a decir ahora? por eso es cómplice entonces lo que ha pasado en el avión que fueron a Panamá a pactar con Abdalá Bucarán ahora si tenemos nuevamente el hombre del maletín en oso se veía hace 10 años en el país tratando de comprar asambleístas con puestos con canonjías ahora tenemos una contraloría que persigue a la gente presiones al fiscal para que imputa al señor vicepresidente imputa a ministros para marcar la diferencia o para saciar venganzas eso es delito presionar al fiscal o al fiscal diga quienes los han presionado compañeros pero ahora si parece que el país volvió a la normalidad lo normal fueron los últimos 10 años cuando no había nada de esto ahora si llegó la normalidad y todos los grupos de poder contento la prensa los actores políticos a revelarnos pueblo ecuatoriano no podemos perder lo ganado no podemos retroceder volver al pasado y no se dejen engañar hace preguntas tan sencillas como esta ustedes están mejor o peor económicamente que hace 10 años sus familias están mejor o peor económicamente que hace 10 años nuestras ciudades están mejor o peor económicamente que hace 10 años como ha cambiado el país nos quieren decir que la situación es crítica el caso de corrupción por favor a no creerle a los de siempre a la prensa vean su experiencia de vida cuando van al registro civil se les pide coima los artesanos los empresarios las compañeras de hilando el desarrollo se les ha pido coimas para los contratos con el estado las compañeras de la economía popular y solidaria cuando van a las aduanas se les pide plata para sacar la mercancía cuando pasa migración se les exige algo cuando tienen un problema en las telefónicas tienen que pasar dinero los policías cada esquina cuando tenían el tránsito en sus manos tenía cotización son disminuidos grandemente revisen su vida cotidiana es que ustedes ven corrupción generalizada como era hace 10 años a no caer en la trampa de los verdaderamente corruptos de los que se hacían de la vista gorda de los que creen que ser honestos honrados es no robar y hasta de eso dudo pero ser honrado sobre todo cuando se tiene responsabilidad de la política es no dejar robar y jugarse la vida por eso y aquello es lo que hemos hecho compañeros algunos de ustedes han sido víctimas de corrupción y si han sido víctimas igual que hace 10 años porque hay residuos de corrupción y hay que erradicarlo totalmente pero igual que hace 10 años el gran Bolívar queridos jóvenes nos decía no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia no se engañen la consigna se han unido resentidos delianza al país con los odiadores de siempre gente lobos disfrazados de oveja que me odian este mono colado que hace aquí yo debí ser el presidente de la república si yo soy de la izquierda pura que siempre trabaja este mono arribista que hace aquí peor mira lo bravo que es y mira que me dañó la gallada y mira que no me hace caso se unieron los resentidos lobos disfrazados de cordero con los odiadores y sus consignas destruir a Correa y todo lo que vuela a Correa buscarán cambiar la mayoría en asamblea por eso el hombre del maletín gracias a Dios nuestros asamblistas han mostrado una dignidad impresionante una consistencia ideológica una madurez democrática increíble felicitaciones un abrazo a nuestro bloque asambleísta primer objetivo inmediato destituir al vicepresidente es un escollo es una piedra en el camino de lo que buscan ¿no? acuerarse la patria destruir insisto todo lo que vuela a Correa su segundo objetivo derogar leyes claves incluso con consultas populares pero con la cancha totalmente inclinada donde la prensa está descaradamente a favor de ellos y el objetivo final inhabilitarme para otra candidatura así sea inconstitucional porque significaría regresión de derechos lo mismo que le están haciendo a Lula como tienen terror de que Lula sea candidato porque saben que les gana ya llevan le han puesto seis juicios penales a Lula así la persecución de los líderes progresistas a los líderes progresistas en América Latina por mí no se preocupen nunca he buscado algo para mí de hecho insisto yo quería retirarme totalmente de la política que vengan nuevos cuadros confié totalmente en Lenín Moreno por mí no se preocupen pero a proteger la revolución no se engañen la revolución se detuvo el 24 de mayo tenemos que ir a la resistencia cómo hemos retrocedido en estos dos meses ahora tenemos una crisis política pelea entre presidente y vicepresidente cosas que no veíamos hace 10 años que creíamos ya superadas que tantos daños le hicieron al país hemos vuelto a ver los pactos con la partidocracia la corrupción institucionalizada tolerada no se le da una empresa importantísima a las mayores mafias políticas para que ganen en eficiencia para servir mejor a la ciudadanía todos sabemos para qué se entregan esas empresas ha vuelto la corrupción institucionalizada la persecución del organismo de control la demagogia que también es corrupción las mentiras por doquier compatriotas no nos pudieron vencer en las urnas nos quieren vencer con el caballo de Troya a no desanimarse a no perder la esperanza son tiempos difíciles pero debemos estar presentes y ¿saben qué? la única salida para todo esto es vencer nuevamente fuerza queridos compatriotas y hasta la victoria siempre lobos disfrazados de corderos frente a esta avalancha impresionante de infamias ya sin equilibrio ya no hay enlaces sabatinos ya no es un gobierno que diga la verdad escuchamos del gobierno mentiras y la prensa refuerza y es cómplice en esas mentiras frente a la ausencia de prensa independiente de quien diga la verdad voy a retomar cuando sea necesario no cada sábado los enlaces ciudadanos esta vez con ayuda de la tecnología por facebook utilizando internet la ventaja es que no está aquí el match así que no tenemos que aguantar sus chistes agrios insiste esto será cuando sea necesario se anunciará convenientemente con anticipación serán enlaces que espero no duren más ya de una hora y es para dar información o ahora puedan tener lápiz, papel para apuntar y no va a ser cada sábado sino cuando sea necesario para aclarar tantas mentiras en primer lugar quiero aclarar una mentira que la han rodado años me encuentro en el departamento mi departamentito en Bélgica se acuerdan que para cada elección sacaban la foto de una mansión un castillo la mansión de Correa en Bélgica vamos a ver la mansión del jefe de la mafia aquí está aquí está la puerta la pueden ver en la sala un sofá cama el comedor me voy un poquito para atrás para que vean todo en un solo ambiente sala comedor cocina voy a pasar a la única habitación que tiene el departamento habitación detrás de la cocina esta es la mansión aquí pues con recuerdos de mi patria obviamente como en alejanía un inmenso abrazo a todas y a todos espero que estén disfrutando la fiesta del 10 de agosto el puente vacacional en paz junto a sus familias en nuestras hermosas playas en nuestras montañas en Amazonía por esas extraordinarias carreteras de la década ganada de nuestra revolución ciudadana digan lo que digan ese 15 que no podrán tapar el sol con un dedo yo esperaba sinceramente retirarme la política por eso vine a Bélgica y retirarme definitivamente lo dije en algunas ocasiones pero por lo menos algunos años estaba cansado creo que el país también estaba cansado mi familia fue la gran sacrificada venir acá tener un poco de paz devolverle a mi familia 10 años que estuve muy poco con ellos pensé que dejaba la patria en Puerto Seguro habíamos ganado la presidencia con el favor del pueblo ecuatoriano habíamos ganado la mayoría en asamblea ahora me doy cuenta lo ingenuo que fui esto realmente ha sido una pesadilla el mismo que decía en campaña pueden realizar Lenín Moreno Garcés que yo era el mejor presidente de la historia del Ecuador aquellos que decían Lenín Moreno en sus discursos que sus nietos sus descendientes iban a escuchar que ellos trabajaron con Rafael Correa en una revolución que ya es leyenda los mismos que se despieron de mí el 24 de mayo llamándome nuestro eterno presidente ahora dicen que soy jefe de una mafia que he dejado quebrado el país ahora resulta que todo ha estado mal han sido tan solo el sombrero de paja toquilla entonces en verdad se trata de un departamento de una habitación para una pareja de estudiantes en la que se puede estar por vacaciones apretados en el sofá cama arreglándonos como podamos obviamente para vivir era demasiado pequeño en consecuencia pues incluso he tenido que arrendar un departamento un poco más amplio y voy a tratar de hacer aquí mi oficina poner mi escritorio mis libros traje como 200 kilos en libros porque me quería dedicar a la vida académica una de las tantas mentiras que se dijeron eso es lo que hemos tenido que aguantar 10 años 10 años de infamia calumnia si cansa compañeros si cansa pero bueno como siempre decimos nos pueden doblar pero no quebrar ahora nos hablan de diálogo que bueno yo me pasé dialogando 10 años yo me pasé dialogando con los tricicleros con los vendedores informales con los artesanos con los pequeños industriales con las trabajadoras sexuales con los grupos LBTI con los familiares de los desaparecidos nos reuníamos cada 6 meses ahora se reúnen con los poderes que nos hicieron tanto daño en buena hora en buena hora que el país le dice una y que se converse incluso con esos poderes pero obviamente con principios con valores no con sometimiento no con legitimación como es posible que se converse con gente que ni siquiera ratifica sus mentiras como es posible que se converse con gente mientras se sigue insultando a sus supuestos compañeros ya sabemos que no hemos sido compañeros no hemos sido considerados no han creído en nosotros pero pensábamos al inicio jamás me hubiera sentado a conversar con alguien que insultaba en ese entonces mi vicepresidente Lenín Moreno pero son cuestiones de principios son cuestiones de valores de forma quebrada ustedes saben que soy especialista en economía y la de la corrupción que golpe más bajo cuando hemos hasta arriesgado la vida para luchar contra la corrupción no solo que no hemos robado compañeros no hemos dejado robar ah el caso Petro Codo de Brecht por supuesto que van a existir casos aislados si un gobierno en esto no es donde no existen casos de corrupción existen hasta en el Vaticano lo ha dicho el Papa Francisco es donde se persiguen se investigan se sancionan esos casos de corrupción donde no se tolera la corrupción y nosotros no la hemos tolerado fíjense el PEC que teníamos antes de que llegaban al aeropuerto inmigración ya había problema sacar algo de las aduanas si no pagaban no podían sacar ya no existe nada de eso estos casos aislados de corrupción serán sancionados y que se investiguen compañeros pero hablemos de la primera barbaridad que hemos dado un país quebrado sobreendeudado hablemos podemos hablar muchísimas cosas de todo lo que tuvimos que enfrentar estos dos últimos años pérdida de 10% del PIB en exportaciones primera vez en más de 30 años que caen dos años seguidos las exportaciones pero esta vez sin tener moneda nacional y soportando macro devaluaciones de Colombia y de Perú apreciación del dólar pero además de esas tres naturales muy graves invierno activación del cotopaxi terremoto gravísimo y además 1.100 millones pagados a Oxi Chevron por esos litigios a los que nos llevan por los tratados de protección recíproca de inversiones firmados durante los años 90 eso lo conoce el país admira al mundo cómo logramos superar todos esos problemas con el menor costo posible ahí no se puede evitar el costo se tiene que buscar el menor costo posible y sobre todo proteger a la grande mayoría a los más pobres que normalmente aumenta desigualdad etc. pero vamos a referir solamente al aspecto deuda de cada quien pero realmente lo que hemos tenido es un completo entreguísimo el reparto de la patria palbotín entre piratas toma esto para ti toma esto para los otros buscando decirle a todos los grupos lo que quieren escuchar a los periodistas a los militares a los indígenas no haciendo lo correcto haciéndolo más fácil jóvenes así nunca saldremos a su desarrollo vamos a hacer como los ríos totalmente curvos que se desvían a cada instante antes de llegar al mar porque buscan donde la tierra es más débil no es que buscan llegar lo más pronto posible al objetivo en nuestro caso el objetivo del desarrollo así no saldremos del subdesarrollo estamos ante un estilo de gobierno que se dice a todos lo que quieren escuchar no se hace lo correcto se hace lo más fácil se quiere contentar a todo el mundo y como siempre decimos la fórmula del éxito no la conozco pero del desastre es querer contentar a todo el mundo y lamentablemente todo eso se puede aceptar el juego democrático no lo compartimos creemos que de una forma mediocre hacer política falta liderazgo falta quien dé las grandes visiones nacionales pero el juego democrático lo intolerable es que para criticar a sus compañeros aquellos por los que están ahí en esos puestos en estos momentos los que arreglamos hasta la vida por construir la patria nueva se utilizan dos armas muy bajas terribles utilizadas por la oposición con sus medios de comunicación es así prensa corrupta la del país